Muy buenas tardes, con esta cancioncita queremos llegar allá en la ciudadela de... ¿Cómo se llama? Tanda. Con un saludo especial para doña Dalita, con todo cariño de acá, de parte de sus amigos, de Zijita, Carmita y de su nietito, Jean-Pierre, que está también haciendo la filmación, y de acá, de mi amigo Ramiro González, con todo cariño, por su cumpleaños, ya. En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, Desde muy lejos vengo yo con mi cantar, recordando tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad, recordando tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Perdona, amiga mía, perdona la impaciencia, que venga a perturbar, tu sueño tan profundo. Ya sonaron las campanas, son las doce, he visto cumpleaños, un dichoso amanece. Ya sonaron las campanas, son las doce, he visto cumpleaños, un dichoso amanece. ¡Gracias! 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 En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, ¡Gracias! En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, ¡Gracias! Y que goces de mucha felicidad, recordando tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Perdona amiga mía, perdona la impaciencia Que venga a perturbar tu sueño tan profundo Ya sonaron las campanas o a las doce Feliz tu cumpleaños, un dichoso amanecer Ya sonaron las campanas o a las doce Feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer Para ti madrecita querida, en tu cumpleaños mi primer amor Vamos